Estamos complicados los comerciantes, porque venimos de un cierre total de actividades durante los primeros 30 días de la cuarentena, después tuvimos que recomponer nuestras economías y poner en marcha los comercios, probando cómo venía siendo, cómo veía la dinámica de la cuarentena, de la circulación y demás, probando los temas de los contagios. Es una medida que acá no se ha tomado, yo creo que la circulación por DNI paro en paro es una medida acertada, acá no la han instrumentado, me parece que puede ordenar un poco el tránsito de la gente en la ciudad completa, y los comercios no somos de contagio, vos ves los comercios, en la mayoría tienen todos, uno o dos personas con barbijo y demás, no son fuentes de aglomeración de gente. Un comerciante o un empleado o dos, depende del volumen del negocio, pero no se junta gente a estar un rato en el que se permita el contagio de virus o sea propenso a contagiarse con el COVID. Realmente no se entiende en algunas medidas, no son amigables con el comercio, y estamos, ayer fue un día de mucho estrés para los comerciantes, el grupo de comerciantes está muy activo, participando en las decisiones, proponiendo cosas, bueno, y de estar todos los días de 8 a 20, 9 a 20, nos cortaron a todos los días de 9 a 19, el sábado a la tarde no, el sábado a la tarde es un día muy importante para el comercio. ¡Gracias!